Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender del Área de Matemática de Tercero de Secundaria Yo soy Isaac Ramos y les comento que el día de hoy he comido un plato típico buenazo del Perú A ver, un plato típico, un lomo saltado Profe, no sabía que estaba ahí, ¿cómo está? Bueno, le comento que no, no es lomo saltado, pero igual tiene papas, no tiene arroz ni carne A ver, no tiene arroz ni carne, pero sí tiene papas Ah, ya sé, tú comiste pollo a la baraza Sí, profe, exacto, he comido un riquísimo cuarto de pollo a la baraza, delicioso ¿Ves Isaac? Mira lo que acabas de hacer, has utilizado un número Los números están en todo en nuestra vida, incluso en la comida Por ejemplo, cuando tú pediste tu pollo, ¿cómo lo pediste? Bueno, fui con mi familia y pedí una promoción de pollo, más mi cuarto, más mis papas y más riquísimo Justo como lo imaginaba, una fracción, tú pediste tu pollo con un cuarto de pollo Exacto, cada uno pidió un cuarto y todo salió 58 con 90 céntimos Ajá, ven chicos, las matemáticas están en todo en nuestra vida, siempre necesitamos a los números No entiendo, me queda muy claro los números enteros, negativos y positivos Pero ahora existen números como el 18.98, como el 3.80 o tres cuartos, no entiendo No te estreses Isaac, lo que sucede es que las matemáticas nos ayudan a explicar todo lo que pasa en el mundo Desde lo más simple hasta lo más complejo Tú ya aprendiste las operaciones de los números naturales y enteros Pero ¿qué pasa cuando tienes que resolver operaciones con números que no son enteros? No entiendo profe, me explica mejor, por favor Bueno, mejor hablemos del tema de hoy Hoy hablaremos de los números racionales, aquí en Tiempo para Aprender De tercero de secundaria Isaac, cuéntame todo lo que sabes acerca de los números Bueno, de niño aprendí sobre los números naturales, en el colegio también, pero pensé que ahí terminaba todo Hasta que en el programa anterior aprendí mucho sobre los números enteros Aunque se me hacía muy difícil resolver operaciones con números negativos Pero siempre, siempre con su ayuda puedo resolverlos ¡Qué genial Isaac! Entonces tú ya estás preparado para subir a un siguiente nivel Y encontrarte con los números racionales Y ustedes chicos también Así que vamos Se llama número racional a todo número que resulta de dividir dos números enteros Por ejemplo, 2 entre 5 es igual a 2 quintos Y a su vez también es igual a 0,4 Como puedes observar, se puede presentar de dos formas Como fracción o valor numérico de la fracción O sea, como decimal ¿Y cómo se representa? Pues su representación es con la letra Q Recuerda que los números naturales forman parte de los números enteros Estos, a su vez, forman parte de los números racionales Tal y como se puede apreciar en esta imagen Ten en cuenta que entre dos números racionales siempre hay números racionales infinitos Por lo tanto, nunca se podrá decir que dos números racionales son consecutivos Por ejemplo, en esta recta numérica tenemos a los números 0,23 y 0,24 A simple vista parece que son consecutivos Pero no es así Porque entre estos dos números se encuentran otros números 0,2301 0,235 0,23699 0,23901 Bueno, ahora ¿Cómo calculamos la fracción de una cantidad numérica cualquiera? Imaginemos que el tigre gareca le pide a Luis Advíncula El jugador más rápido del mundo Que recorra 4 quintos de la cancha durante un partido Entonces, ¿cuántos metros significa que tengo que correr? Se preguntará Advíncula Lo primero que tendría que hacer Advíncula es multiplicar 4 quintos por 100 Bien, como 5 es el denominador y este me indica las partes en que debo dividir un todo Entonces, divido 100 entre 5 Esto me sale 20 Pero ahora, si cada parte vale 20 y el numerador me indica las partes que debo tomar Entonces sería 4 veces 20 O sea, 4 por 20 Dándonos como resultado final 80 Por lo tanto, esta sería la distancia que recorrería Advíncula durante ese partido Algo agotador, ¿verdad? Ahora veremos las operaciones con los números racionales Comencemos por la suma y la resta Para sumar o restar dos o más fracciones Es necesario que tengan el mismo denominador Sumar o restar fracciones con igual denominador es más fácil Porque solo se suma o resta los numeradores y se mantiene el denominador A este tipo de fracciones se le llama homogéneas Por ejemplo, en esta operación de 2 tercios más 5 tercios más 7 tercios Solo se suman los numeradores Esos son 2 más 5 más 7 sobre 3 Entonces, el resultado es 14 tercios En la resta ocurre lo mismo Por ejemplo, tenemos 9 medios menos 4 medios Aquí solo se resta 9 menos 4 Y respetas el denominador Entonces la respuesta es 5 medios En el caso de que quieran sumar o restar fracciones Con distintos denominadores Les enseñaré un método súper sencillo y rápido Por ejemplo, si queremos 1 medio más 3 cuartos Podríamos usar los métodos conocidos como el ASPA O el mínimo común múltiplo Pero no Mejor usemos el método de homogenización ¿Qué hay que hacer? Pues solamente tenemos que hacer que los denominadores sean iguales O mejor dicho, que las fracciones heterogéneas se conviertan en homogéneas En este caso multiplicamos el 2 ¿Por cuánto lo tenemos que multiplicar para que nos dé 4? Exacto, por 2 También se tiene que multiplicar al numerador En este caso al 1 Entonces obtenemos lo siguiente 2 cuartos más 3 cuartos Una vez convertida esta fracción heterogénea a una homogénea Hallamos el resultado 5 cuartos Muy bien Ahora pasamos a la multiplicación Aquí no nos compliquemos Pues solo tenemos que multiplicar los numeradores y los denominadores Por ejemplo 4 sobre 6 por 7 sobre 3 Esto es igual a 4 por 7 sobre 6 por 3 Entonces obtenemos 28 sobre 18 Y si simplificamos el resultado es 14 sobre 9 Pero ¿Qué pasa si queremos multiplicar 3 o más factores? Multiplicamos el primer factor por el segundo Y el resultado de esta operación lo multiplicamos por el tercer factor Por ejemplo Por ejemplo Aquí vemos 2 tercios por 3 cuartos por 1 quinto Multiplicamos el primero por el segundo 2 tercios por 3 cuartos Igual 6 sobre 12 Ahora este resultado lo multiplicamos por el tercero 6 sobre 12 por 1 quinto Y finalmente obtenemos como resultado 6 sobre 60 Ojo que este valor se puede simplificar Profesora, ¿pero cómo lo hago? Pues es simple Solo sacas mitad a cada uno Esto te da 3 sobre 30 Ahora podemos seguir simplificando Bien, saquemos la tercera parte Y nos quedaría 1 sobre 10 Ahora sí Eso sería nuestro resultado final simplificado ¿Y la división? No te preocupes Es más fácil de lo que te imaginas Solo tenemos que multiplicar el numerador de la primera fracción Por el denominador de la segunda Y el denominador de la primera por el numerador de la segunda Ok Para que no se mareen con la explicación Veamos el siguiente ejemplo Aquí tenemos 5 tercios entre 7 cuartos Entonces, ¿cómo lo resolvemos? En sí existen dos maneras para dividir fracciones El primer método es por multiplicación en aspa En este caso, el numerador es el producto de 5 por 4 Y como denominador tenemos al producto de 3 por 7 Esto nos da un resultado de 20 sobre 21 Ahora, con el segundo método Nos pide invertir una de las fracciones de esta forma 5 tercios entre 4 centos Una vez ya invertida, pasamos a multiplicar directamente a 5 5 por 4 sobre 3 por 7 Y esto es igual a 20 sobre 21 Perfecto, eso es todo ¿Nos hemos olvidado de alguna operación? Sí, se trata de la potencia de números racionales En este caso, se le dan a la potencia señalada Tanto el numerador como el denominador Por ejemplo, si tenemos 2 quintos al cubo Esto es igual a multiplicar 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos Esto es igual a 2 por 2 por 2 sobre 5 por 5 por 5 Y esto, a su vez, es igual a 2 al cubo ¿Te diste cuenta? Si lo hacemos de esta forma, es muy largo Es por esto que el exponente 3 se distribuye tanto al numerador como al denominador Para ahorrarnos todo ese proceso largo Muy bien Entonces, ¿cuánto sale 2 al cubo sobre 5 al cubo? Exacto, sale 8 sobre 125 Si el exponente es par, la potencia es positiva Caso contrario, si el exponente es impar, la potencia es negativa Por ejemplo, aquí en menos 2 cuartos al cuadrado Es igual a menos 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado Y como el exponente es par, el resultado es 4 sobre 16 Es positivo En este otro caso es distinto Ya que menos 2 cuartos al cubo es igual a menos 2 al cubo sobre 4 al cubo Aquí observamos que el exponente es impar Por lo tanto, el resultado es negativo Menos 8 sobre 64 No se olviden siempre simplificar Aquí sacamos de frente octava a cada uno Y resultaría menos un octavo Como resultado final Explicado todo lo anterior, siento que ya estás listo para una operación combinada ¿En qué consiste esta operación? En desarrollar un ejercicio que incluye suma, resta, multiplicación y potencia Sí, absolutamente todo ¿Listos? Sí Tenemos este ejercicio Un séptimo más tres séptimos por tres quintos menos tres medios Comenzamos resolviendo el primer paréntesis Ok Ojo El primer paréntesis es el que encierra a un séptimo y tres séptimos Sigamos resolviendo Un séptimo más tres séptimos Obtenemos cuatro séptimos Ahora continuamos con el paréntesis exterior Ajá Cuatro séptimos por tres quintos Y para esto multiplicamos directamente Cuatro por tres igual doce Sobre siete por cinco igual treinta y cinco Y nos sale doce sobre treinta y cinco Por último nos queda la resta entre doce sobre treinta y cinco Menos tres medios Para esto debemos de homogenizar Tenemos que buscar el menor múltiplo para que ambos tengan el mismo denominador Por lo tanto multiplicamos por dos a doce sobre treinta y cinco Y multiplicamos por treinta y cinco a tres medios Resultando Veinticuatro sobre setenta menos ciento cinco sobre setenta Entonces ahora sí ya teniendo el mismo denominador Podemos restar directamente Veinticuatro menos ciento cinco sobre setenta Esto nos da como resultado final Menos ochenta y uno sobre setenta ¡Sí! Chicos, qué bueno tenerlos de vuelta en tiempo para aprender del área de matemática de tercero de secundaria Profe, no puedo creer cuántos números usamos diariamente y no nos damos cuenta Claro que sí, Isaac En la vida diaria nos encontramos en situaciones donde no solamente utilizamos los números naturales y enteros Por ejemplo, decimos La cena empieza a las ocho y media Estamos en el medio tiempo del partido O Las lentejas cuestan un sol cuarenta Y así Muchísimos ejemplos más Qué bueno, sí, profe, tienes mucha razón Pero antes que se vaya necesito una consultita ¿Eh? Si en un examen me piden que resuelva la potencia de la potencia ¿Cómo haría? O sea, tengo la respuesta, creo yo Pero me gustaría que me ayude bastante Claro que sí, te lo explicaré ahora mismo Ok, resolveremos tu duda, Isaac Primero tienes que tener en cuenta que para resolver la potencia de una potencia Se mantiene la misma base Es muy simple Para hallar el exponente, solo tenemos que multiplicar los exponentes Tenemos dos quintos Elevado a la quinta Y esto a su vez elevado al cuadrado Para desarrollar este ejercicio, solo tenemos que multiplicar los exponentes Cinco y dos Así, obtenemos como resultado dos quintos a la décima Y si tenemos exponentes negativos, no se preocupen Porque se opera de la misma manera Pero eso sí, tienen que tener cuidado con el ciclo Ok Y no solamente con el de los exponentes que se multiplican según la propiedad Sino también con el signo del exponente final Porque te puede cambiar el resultado En este caso, dos tercios elevado al cuadrado Y todo eso elevado a la menos uno Resolviendo esto, quedaría como dos tercios elevado a la menos dos ¿Cierto? Pero no te olvides que puedo invertir la fracción para que el exponente me quede como positivo De la siguiente manera Tres medios al cuadrado Y eso pues me da como resultado diferente Nueve cuartos Y si por ahí se encuentran con el cero como exponente No se olviden que el resultado es uno Así como esto Un cuarto elevado a la cero Es igual a uno Los números racionales son representados por la letra Q Por la palabra en inglés Cotient Que en español Significa Cociente Como ya saben Todo número racional puede ser representado como fracción común Es decir El cociente entre dos números enteros La palabra racional que significa parte de un todo El cual se fracciona Puede dividirse siempre el resultado en partes iguales Chicos Llegamos a la parte final del programa Espero hayan comprendido muy bien el tema de los números racionales Lo han aprendido un 50% Un cuarto Medio Bien Isaac ¿Ves? Has utilizado los números racionales de una forma divertida Y todo gracias a usted profe Siempre aprendiendo con lo mejor Bien Y te comento que en el siguiente programa Vamos a hablar sobre los exponentes Por si a alguno de ustedes les ha quedado alguna duda Me parece genial Y a ustedes chicos No se olviden de darle like en Facebook Y en Instagram Que estamos como USMPTV ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!